Bueno, como tú dices, un partido muy disputado, estuvo reñido, estuvo de tu a tu, ambos equipos tuvimos la pelota, tuvimos varias opciones de gol, pero bueno, gracias a Dios pudimos anotar y llevarnos estos tres puntos que son muy importantes para nosotros. Se viene el derby capitalino el próximo fin de semana. Sí, ahorita pensar en el partido que se viene, sabemos que todos estos partidos que vienen son importantes para nosotros y toca ganar, no hay de otra. Pese a esto, Alianza no logra mantenerse en los primeros lugares de la tabla, ¿qué hay que mejorar? No, sabemos que los rivales que están arriba de nosotros igual, o sea, están sumando, eso es lo único, porque nosotros estamos sumando igual también de uno o de tres, pero también sabemos que los que están arriba de nosotros están sumando y creo que eso también nos está afectando que los de arriba suman y nosotros igual y siempre nos mantenemos ahí. Pero bueno, primero Dios, al finalizar esta primera vuelta, terminemos en uno de los primeros lugares. ¿Un mensaje a la afición que nos acompañó? Bueno, que siempre nos sigan acompañando, la verdad el apoyo de ellos es muy importante para nosotros y que igual nos apoyen en casa, que nos hacen más fuertes. Sí, bueno, obviamente he quedado un poco mal físicamente, pero para eso está el probador físico que me está ayudando, me está dando trabajos extras y bueno, eso me está ayudando. Felicidades, Harold, importante gol, se viene un partido difícil, ¿qué esperas para el siguiente encuentro? Bueno, esperamos que nos vaya bien de la mejor manera y que tengamos el sabio lleno, que necesitamos mucho el apoyo de la gente y bueno, esperamos que nos vaya bien. Sí, bueno, el pase es muy bueno de Elvin, vi el marco gigantesco y bueno, solo decidí meterla donde la metí y bueno, y gracias a Dios salió el gol. Sí, la verdad que dejamos ahí tres puntos en casa por errores puntuales, nos anularon un gol, la verdad, hay que ver qué pasó ahí. Nosotros nos vamos a enfocar en nuestro trabajo, cada quien que haga lo de cada quien y la verdad un partido muy disputado, la verdad, por el momento fuimos mejores, yo también por el momento fui mejor que nosotros, pero fue un partido muy bueno. Ahora se viene el Club Deportivo Águila el próximo domingo, ¿qué hay que trabajar? Hay que tratar de mejorar los errores que nos costaron ahora los goles, va a ser un partido muy complicado como el de ahora, pero la verdad que el equipo está para competir, la verdad, solo hay que mejorar en esos errores puntuales nada más. Amigos de las redes sociales y de la página web de Chambita Monge, nosotros nos despedimos desde el Estadio Simeón Magaña, donde se disputó la jornada 9 entre Once Deportivo y Alianza Fútbol Club. Los capitalinos se llevaron la ventaja ante los locales. En la próxima jornada, Once Deportivo recibe a Club Deportivo Águila y Alianza a los Bombarderos de Atlético Marte. ¡Gracias!